A lavarse las manos con agua y jabón A lavarse las manos con agua y jabón A jugar con la espuma y brillar como el sol Tengo que cuidar mis manos porque no quiero enfermarme Dicen que el coronavirus anda suelto por las calles En casa debo quedarme y las manos bien lavarme El doctor me dio los pasos que ahora aquí voy a mostrarte Lava, 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 lávate muy bien las manos Lava, 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 lávate muy bien las manos La superficie de cada mano entre los dedos Con mucho cuidado todos los dedos también lavados Y los gorditos no debemos olvidarnos Y las yermitas muy frotaditas para que queden bien limpiecitas Lava, 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 lávate muy bien las manos Lava, 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 lávate muy bien las manos La superficie de cada mano entre los dedos Con mucho cuidado todos los dedos también lavados Y los gorditos no debemos olvidados Y los gorditos no debemos olvidarnos Y las yermitas muy frotaditas para que queden bien limpiecitas Lava, 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 lávate muy bien las manos Lava, 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 lávate muy bien las manos Lava, 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 lávate muy bien las manos